Después de 101 años de vida, la historia impresa del diario guatemalteco La Hora llegó a su fin. El medio digital se ha vuelto realmente, ha crecido exponencialmente. Yo diría que de nuestros lectores actuales, tal vez si mucho, un 10% seguía con el diario impreso. El resto son lectores de la parte digital. El 90% de nuestra gente, de nuestro público, está en lo digital. Este último tiraje del viernes estuvo compuesto por 10.000 ejemplares. En sus mejores épocas llegaron a ser más de 25.000. Por última vez, un grupo de operadores preparó los diarios para el transporte. Debía llegar a los kioscos y suscriptores antes de las 2 de la tarde. Según Marroquín, La Hora era el último vespertino que quedaba. La tecnología, póngale, es un paso más hacia adelante, aunque en el transcurso de la tecnología nos tengamos que quedar muchos. Y decirle adiós con nostalgia, sobre todo por la gente, los tipógrafos, la gente que trabaja en impresión. Nos da mucha pena, los estamos apoyando a todos. Desde 2012, el diario decidió no invertir más en equipos de impresión, sino en el desarrollo de la plataforma digital. Pero no solo las nuevas tecnologías y formas de consumo golpearon la edición en papel. Una nueva legislación los privó de sus ingresos por la publicación de avisos legales. La Hora se había especializado, era el medio preferido por el servicio que dábamos para la publicación de avisos legales. Pero el Congreso, el Congreso corrupto al que hemos estado criticando, decidió pasar una ley para castigarnos, haciendo que los avisos electrónicos se volvieran electrónicos. El diario vivió épocas históricas del país, como la guerra civil entre 1960 y 1996 o desastres naturales. La redacción sigue funcionando, pero solo para la plataforma digital y redes sociales.